Hola comandos, Garena Free Fire decide demandar a Mr.Steven TC, uno de los creadores de contenido más grandes de este juego en toda la región de Latinoamérica, cracks, es el número uno, eso es la verdad. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Garena le va a cerrar el canal a Mr.Steven, ¿qué es lo que va a pasar y por qué Garena decidió demandarlo? ¿A qué se debe todo esto? Estaré resolviendo estas dudas, les estaré dando mi punto de vista. Para algunas personas Mr.Steven es demasiado tóxico y pues algunos se alegran de las cosas que le esté ocurriendo a esta persona. La verdad yo siempre les he dicho que uno no se debe alegrar por las desgracias que le ocurren a otro y yo siempre he respetado demasiado a Mr.Steven, me parece una muy buena persona. A pesar que él maneja un vocabulario un poco fuerte en sus streams o en sus videos, pero esto es lo que lo hace único. Recuerde que cada ser humano tiene una personalidad diferente y cada creador de contenido también pues toma un papel muy diferente cuando trata de hacer este tipo de videos o cuando transmite, cracks. Cada quien tiene su propio personaje. Mr.Steven en la vida real es muy diferente, obviamente no es lo mismo como lo ven en los directos. Todo esto pues uno lo hace es para entretener cracks y pues esa es la personalidad que él adaptó para sus videos y para sus directos. De esta manera es que él ha ganado demasiada fama y pues en la actualidad es el número uno en toda la región de Latinoamérica de Free Fire. ¿Por qué se llevó a cabo esta demanda? Garena decidió demandar a Mr.Steven y quitarle uno de los videos donde el título decía Ups Garenita va a banear a estos vendidos por mi culpa. Así que Garena podría eliminarle el canal a Mr.Steven debido a que no es la primera vez que le coloca un strike. Recuerden que en esta plataforma si se reciben 3 strikes pues automáticamente le van a cerrar el canal y se lo eliminan. Y tiene más de 8 millones de personas ahí y también tiene demasiado sacrificio, prácticamente más de 3-4 años invertidos en ese canal. Y la verdad es que algunas personas no saben que detrás de cada creador de contenido, detrás de cada streamer, influencer, hay una familia que también vive de esto cracks. Y sería bastante injusto de que Garena le llegue a cerrar el canal. No es la primera vez que Garena le coloca un strike o una demanda. Ya lo ha hecho en varias ocasiones y pues está tratando de tumbarle el canal a Mr.Steven. Y la verdad no estoy de acuerdo con esto porque el día de mañana Garena si desea puede cerrar a todos los influencers, a todas las personas que hagan contenido de este juego. Les pueden cerrar sus cuentas por tan solo hablar de Free Fire. Y la verdad es que este juego pues tiene derechos de autor y si Garena quiere censurar a todos los creadores lo puede hacer. Y solo puede permitir que los influencers o los verificados de Garena hablen sobre el juego. Eso está en las políticas, recuerden que este juego tiene derechos de autor. Y si Garena quiere censurar a un creador lo censura y ya y solo deja a los verificados que hablen sobre el juego. Algo que también es bastante injusto porque merecemos todos un momento de expresión y también cada quien es libre de crear su contenido. Si alguna persona le molesta los videos que hace o las transmisiones que realiza pues no lo mire, no deberían de pagarle de esta manera. Y la miniatura del video era esta, la cual están viendo donde salen dos logos de verificados pues prácticamente como rotos. Y lo que sería como la marca de Garena en el medio del pecho de Mr. Steven. Recuerden que en este video Mr. Steven con Epidemic decidieron hacerle una broma a lo que sería a Denino y a Yolo. Pues para coger como ingresar a sus cuentas y pues ellos se las prestaron en ese momento y era una broma de cámara oculta. Algo que para Garena como que no les pareció justo y decidieron colocarle una demanda o bueno el strike para suspender este video que no lo volvieran a ver. Y pues esto le afecta demasiado el canal de Mr. Steven. Garena no debería hacer este tipo de cosas pues nosotros también somos creadores de contenido. Nosotros somos lo que serían clientes, usuarios porque para crear este tipo de contenido también se invierte muchas veces dinero para sacar incubadoras, sacar las últimas skins que salen en el juego. La verdad yo estoy apoyando a Mr. Steven pues porque esto también le puede ocurrir a cualquier otro creador de contenido que porque no es verificado también lo pueden salir tumbando o eliminando. Todos estamos trabajando con este juego y la verdad pues la compañía no debería pagarle así pues a sus creadores de contenido. Si esto le está pasando a Mr. Steven que es demasiado grande, imagínense que cualquier otro creador de contenido también le pueden hacer lo mismo a Cracks. Así que yo me uno a la campaña de que Garena le quite el estraya a Mr. Steven y que también ya pare un poco la toxicidad porque también eso de que la compañía esté ahí encima de Mr. Steven. Que ya eso es como algunos inconvenientes muy personales y esto ya no se debe de mezclar y pues tanto que hablan que la comunidad es demasiado tóxica pues la compañía tampoco está ayudando demasiado. No se sabe si es por dentro algún moderador o alguna persona que lleve esta bronca y esté tratando de hacer este tipo de cosas. Pero ya hay que pararla Cracks, ya hay que evitar estos inconvenientes y pues que cada quien cree su contenido libre. Al fin y al cabo esto es internet y tampoco Garena debería hacer este tipo de cosas.